Babilo, 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 Babilo Pau, chino compás, barrieta, chatecán, chalea A la santa carnal, el patrón Aquí traigo mi radio y mi pistolón Siempre de entucha para la acción Y toda la plaza con mi cincuentón Siempre a la orden con el patrón Aquí traigo balas para el traidor Aquí en la maña soy el terror Agradecido estoy con el señor Yo soy el diablo aquí en mi labor La hierba mala nunca se muere Toto de negro aquí no se pierde Sé que la ambicia a mí no me quiere Una veladora pa' malverte Tierra de nadie, tierra maldita Me protege San Judita Y de este puesto nadie me quita Me persino con mi virgencita Y como no, y como no Ya se me preocupa Pa' todo el barrio loco Directo desde Santa Fe Traigo bien pilas todos los muchachos Siempre doy frente, nunca me agacho Todos armados de fiesta en el rancho Siempre fajata traigo mi busca Los verdes sé que por ahí me buscan Traigo cincuenta y también bazooka Cuando peleamos nunca nos tumban No me pa' que guache que onda Con el día ir Somos la santa carnal Y como no, y como no Desde nuestro laboratorio Creando Mix Rebix DJ Domi El Original La Vida La Vida La Vida La Vida Babilo, 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 Babilo